Me levanto a las cinco y media a preparar el desayuno, a preparar a las niñas. Ahora que tenemos nuestras propias gallinas, tenemos huevos cada mañana. Ahora Emily tiene todo lo que ella necesita en la escuela. Acá nosotros elaboramos nuestro propio tejido. Es un tejido de ambos lados, que solo aquí se puede encontrar. Música Sembramos y cosechamos nuestras propias verduras. Música Ahora Emily puede hablar con otras personas en inglés. Música Aquí para las personas es muy difícil salir adelante. Ahora la organización nos ha dado una oportunidad para trabajar juntos. Música 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 Música